El alcalde del municipio de Puerto Rico entregó varias motocicletas a la Policía Nacional. El objetivo es fortalecer la seguridad en esa parte del departamento. Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los habitantes de Puerto Rico, Caquetá, el alcalde de esta población del norte del departamento hizo la entrega de varias motocicletas a la Policía Nacional. El propósito es garantizar el orden público en este municipio. Hicimos entrega de tres motocicletas en un objetivo muy claro de poder hacer el acompañamiento a la organización de los cuadrantes en las zonas más periféricas de nuestro casco urbano. De igual manera, la dotación de una camioneta Nissan Frontier 4x4, donde entregamos este importante equipo de maquinaria, pues para que Parque Automotor, para que la policía haga sus respectivos acompañamientos, haga todo el proceso de asistencia a la atención inmediata, al orden, a las políticas de convivencia, todas las charlas que se puedan establecer y poder llegar a las zonas periféricas de nuestro casco urbano. Hernán Bravo aseguró que el fortalecimiento del Parque Automotor de la Policía Nacional busca darle un reconocimiento a los uniformados en los 125 años de asistencia. Considero que hicimos un gran reconocimiento a la Policía Nacional en la celebración de los 125 años, con todas las actividades que la ley nos permite, un importante reconocimiento, pero de igual manera poder decirles que aquí la institucionalidad es la que representa a todos los ciudadanos puertorriqueños. Al evento asistieron autoridades civiles y militares.